Gracias a todas las personas que siguen conectados con nosotros aquí en CTV Me Gusta y seguimos con más invitados. Hoy venimos a aprender y por eso está nuestro CTV Invitado. El día de hoy estamos con el profesor César Acosta, quien nos va a estar hablando de cinco herramientas lingüísticas para poder tener una escritura buena. Y la semana pasada, el miércoles pasado, él estuvo aquí con nosotros y nos estuvo mencionando estas cinco herramientas. El día de hoy va a hablar más a fondo acerca de la primera herramienta que es la acentuación. Profesor, buenas tardes, gracias por estar acompañándonos aquí en CTV Me Gusta y cuéntenos un poco sobre la acentuación. ¿Qué es la acentuación? Sí, muchas gracias Estefanía nuevamente por la invitación. Bueno, acentuar una palabra es poner la mayor fuerza de voz sobre una vocal, porque las palabras en español se acentúan sobre las vocales. ¿Y cuándo uno sabe que tiene que colocar la acentuación? Sí, a ver, esa mayor fuerza de voz que se hace sobre una sílaba, y dentro de esa sílaba, por supuesto, está la vocal, puede darse de varias formas. Muchas veces tenemos acentos prosódicos, es decir, se nombra la palabra, pero no se le pone la tilde. Por ejemplo, la palabra pared, no lleva tilde, mesa, no lleva tilde, piso, no lleva tilde, pero si lleva acento, se hace esfuerzo de voz, eso es lo que llamamos nosotros acento prosódico. Y lo otro es el acento ortográfico, que es cuando la palabra, al nombrarla, al escribirla, debe llevar el acento ortográfico, o lo que nosotros llamamos tilde. Según ello, tenemos reglas de acentuación. Y así, Estefanía, las palabras se van a clasificar en agudas, en llanas, en esdrújulas y en sobre esdrújulas, que es lo que a ti y a mí nos enseñaron en toda la primaria, el preescolar, desde el colegio, ¿verdad? Las agudas son aquellas que llevan el acento en la última sílaba y se le marca tilde cuando terminan en vocal o en consonante ns. Por ejemplo, ciprés, avión, corazón, ¿sí? Esas son las palabras agudas. Las graves son aquellas que llevan el acento en la penúltima sílaba, ¿sí? Y así tenemos, por ejemplo, césped, es una palabra grave. Y las esdrújulas son aquellas que siempre se les marca la tilde y el acento lo llevan en la antepenúltima sílaba. La misma palabra es drújula, drújula, es esdrújula. Y también hay que tener mucho cuidado porque a veces las personas escriben y no se dan cuenta de los errores o no saben en dónde colocar una mayúscula o una tilde, así como usted lo mencionó. Entonces, también, ¿dónde podría uno empezar a colocar la mayúscula y eso? Bueno, hay que empezar por también desmitificar. Algunas personas tienen una creencia errónea en cuanto a que cuando tú escribes todo en mayúscula no hay necesidad de la tilde. Y eso es falso. Por ejemplo, tú haces una valla que diga bienvenidos al departamento del Atlántico, Atlántico, allá lleva la tilde. Por estar en mayúscula sostenida o un título en mayúscula sostenida, algunas personas creen que no debe llevar la tilde. Las mayúsculas sí se tildan, las mayúsculas se tildan, ¿sí? Mi hermano se llama Ángel. Ángel lleva tilde en la A, ¿sí? Óscar ya viene para la fiesta. Óscar tiene la tilde. Entonces, hay que ponerle la tilde a la letra donde va el acento ortográfico, que es lo que nosotros llamamos tilde. O sea, conclusión, las mayúsculas sí se tildan siempre y cuando las reglas de la gramática española así lo decidan. Ok, profesor, ¿y por dónde podemos saber más tips, más recomendaciones y enseñanzas de usted en las redes sociales? Bueno, pueden seguirme en Instagram, arroba cesarao21, en Twitter, arroba cesarao12 y en Facebook como César Acosta Guerra también. Bueno, aquí en producción y las redes sociales nos están preguntando mucho acerca de la tilde diacrítica. ¿Qué es eso y en dónde se debe utilizar? Sí, precisamente, Estefanía, la tilde diacrítica es aquella que se hace sobre los monosílabos y nos permiten diferenciar el uno del otro porque él y él se escriben igual, ¿cierto? Tú dices él como artículo masculino y también dices él. Por ejemplo, dices el conductor paró el automóvil, el conductor paró el automóvil. En ambos casos aparece la palabra él, ¿verdad? Sí, él como artículo y él como pronombre, en este caso. Hay un ejemplo que es muy práctico que es té y té, té y té. Te invito a tomar el té, ese primer te invito té es sin tilde y tomar el té que es la infusión, la bebida, lleva tilde. Es la gran diferencia que está marcando la diferencia entre té y té, la tilde. A esa tilde nosotros le llamamos diacrítica porque en el primer caso es un pronombre personal y en el segundo caso es un sustantivo porque té es un sustantivo, una bebida, ¿verdad? Y en el primer caso es un pronombre personal. Bueno, muchísimas gracias profesor César por estar acompañándonos el día de hoy y poder aprender en sus cápsulas y sobre las herramientas lingüísticas para poder tener una mejor escritura. Muchas gracias a ustedes realmente por invitarme y por tener este espacio todos los miércoles. Aquí realmente lo que pretendemos nosotros desde CTV es que todos podamos leer, escribir, manejar las habilidades y las competencias lingüísticas para hacernos entender cada día mejor y que forma más competente que a partir precisamente del saber, del conocer nuestra lengua. Muchas gracias Estefanía. Y el próximo miércoles también además seguiremos hablando un poco más de las otras herramientas lingüísticas que vinimos hablando. Correcto, sí, en adelante entonces ya hoy hablamos de la acentuación, el próximo miércoles vamos a hablar de la puntuación. Bueno, muchas gracias profesor César por estar acompañándonos el día de hoy aquí en CTV Me Gusta.